¡Gol! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Argentino, Leandro Paredes! ¡Argentina! ¡Tú Argentina! Si contiene el Digo Argentina, será campeón del mundo. Columani para rematar. Si contiene el Digo Argentina, será campeón del mundo. ¡Así va Columani! ¡Gol! Achica la distancia Francia, pero estamos muy cerca de verdad. Soñado por cualquier pibe. Que arrancó a jugar en los baldíos. En el barrio, en la calle, en la vereda. En el pueblo, en la plaza. Y ese es Montiel. Somos todos Montiel Gonzalo. ¡Vamos! ¡Montiel al arco! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Argentina campeón del mundo! ¡Somos todos Montiel! ¡En esa ilusión de Potrero! ¡En ese suelo argentino! ¡El de Kempes! ¡El de Di Stéfano! ¡El de Maradona! ¡El de Montiel! ¡El de Messi! ¡Somos campeones del mundo! ¡Lágrimas eternas! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Se terminó! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Es el nuevo campeón del mundo! ¡Argentina! ¡Argentina! ¡De Catar y al mundo! ¡De Catar y a todos los planetas! ¡Fue Montiel! ¡Fuimos todos Montiel! ¡De jugar! ¡De jugar en los portones! ¡De hacer enojar a los vecinos! ¡De escaparro del colegio! ¡Para ir a jugar un rato más! ¡En los recreos! ¡Somos el pueblo! ¡Somos el fútbol! ¡Había que creer! ¡Nunca te dejé de garpe! ¡28 años después Argentina fue campeón de América! ¡Y aquí estamos con Maradona desde el cielo! ¡En la tierra de Distéfaro! ¡Sí! ¡En la tierra tuya! ¡La del fútbol! ¡La de la sala! ¡La del vino! ¡La del mate! ¡La del sentimiento! ¡La de esa bandera! ¡Tan vapuleada! ¡Y tan representativa! ¡Única e inigualable! ¡Por un instante! ¡Esto qué va a ser demagogia! ¡Demagogia a las pelones! ¡Argentina! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡De acá! ¡De Qatar! ¡Y hacia todo el país! ¡Más que un puño apretado! ¡Argentina es un canto! ¡A la ilusión! ¡La ilusión termina siendo realidad! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡Ahí va uno nuestro! ¡No! ¡Ahí va uno nuestro campeón del mundo! ¡A la ilusión terrestre! ¡De aquí! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! ¡ÔNG! ¡Argentina es el nuevo campeón del mundo! Gracias.